¿Dónde estarás? Los besos que aún nos quedan por contar No sabes tú ni nadie más Y al despertar Me sentaré en mi lado de sofá Para esperarte una vez más ¿Dónde estarás? Los besos que aún nos quedan por contar No sabes tú ni nadie más Y sin tu amor Soy un montón de cosas menos yo Me duele tanto el corazón No sabes tú ni nadie más